Cuando ellos estaban en campaña nos decían si se puede. Hoy cuando le plantean que se ponga fin al trabajo precario, le dicen que no se puede. Cuando le pedís un salario que equipare la canasta familiar de 25.000 pesos, como estamos planteando, el gobierno dice que no se puede. Y cuando planteamos una jornada laboral de 6 horas, nuestra propuesta, queremos que sea ley, esta propuesta, prohibir el trabajo precario y una jornada de 6 horas para reducir la jornada laboral, así como en el siglo pasado se redujo de 12 a 8 horas, creemos que hoy el desarrollo de la humanidad y la tecnología permite trabajar 6 horas, trabajar menos y trabajar todos. Eso generaría una nueva jornada de trabajo, digamos un turno más laboral y permitiría dar mayor cantidad de trabajo, pero tiene que ser trabajo en blanco. Nosotros en el Estado estamos reclamando una ley opuesta a lo que Vidal ha resuelto con el acompañamiento lamentable de toda la oposición, del randacismo, del kirchnerismo, del masismo y demás que le han votado una ley que es flexibilizadora, es decir, que no establece el empleo en blanco. Nosotros queremos que todos tienen que pasar a planta permanente, los contratados y creemos que las empresas también hay que hacer lo mismo. Nosotros fundamentalmente estamos insistiendo con esta necesidad de dar una salida a la juventud porque vemos que ese sector más afectado, el 25% de desocupación afecta a la juventud, en particular a las mujeres, muchas de ellas madres solteras, chicas que abandonan incluso el secundario por embarazo precario, digamos anticipado. Entonces hay un problema que afecta esencialmente a los jóvenes y queremos dar respuesta. En mi caso yo soy candidato en primer orden por el MST en izquierda al frente. Acompañamos a senadora Vilma Ripoll, que va a ser senadora, proponemos que sea senadora nacional, Manuela Castañeda, diputada nacional con Guillermo Paganini, dirigente de la CICOP, y que va también como candidato a diputado nacional. Y en La Plata queremos impulsar justamente esta propuesta de ley de prohibir el trabajo precario, 6 horas de trabajo y 25.000 pesos. Y nos parece muy preocupante que los compañeros del FIT, del Caño, Pitrol y demás, en lugar de impugnar, por ejemplo, a nazi fascista Biondini, se preocupen por impugnar a izquierda al frente por el socialismo, que es una alternativa más desde la izquierda. Ah, va a haber dos frentes. Creemos que eso nos pone nerviosos. En La Rioja hemos tenido un debut de izquierda al frente y superamos ampliamente a los compañeros del FIT. Quizás eso, el hecho de ser la única izquierda en la provincia de La Rioja hasta ahora y hoy aparecer como izquierda al frente superando, nos ha llevado a poner una serie de impugnaciones que son realmente preocupantes. Es decir, impugnan el nombre izquierda, impugnan el nombre frente, impugnan el color rojo. Son todas palabras y terminologías que de conjunto la izquierda tenemos y la palabra socialismo y demás. Y nos ponen trabas para que nuestra boleta se demore, porque no está siendo aprobado hoy en día, porque creemos que quieren arrogarse ser la única izquierda y apropiarse de votos, como me decía el otro día en una actividad, una joven del PTS, del Grupo del Caño, prepárense para votarnos en segunda vuelta. O sea, una actitud mezquina para no permitir que otras expresiones, en su momento el FIT denunció las PASO, por ser proscriptivas, por dejar afuera las fuerzas emergentes y hoy, como ellos a veces eventualmente han logrado pasar, quieren ser los únicos y recoger el voto de todos. Bueno, nosotros les decimos a la ciudadanía fundamentalmente que en estas elecciones de agosto hay una posibilidad de elegir distinto. No son elecciones a presidente ni a gobernador, se van a votar legisladores. Entonces le planteamos que acompañe a aquellos que estamos día a día planteando las cosas que decimos, que queremos hacer ley. Porque queremos llegar a la legislatura para hacer ley esta realidad, la defensa de los derechos de la mujer, que se ve muy afectado, el tema de la violencia de género. Bueno, nosotros aquí también en la plaza, en La Plata, perdón, presentamos un proyecto de ley que fue acompañado por el colectivo de mujeres de La Plata y por varios legisladores de distintos bloques, salvo el de Cambiemos, para que la Casa Sandra Yanagamboa sea restituida como una casa de refugio y de contención y un centro de atención integral de la mujer. Son estas las propuestas que nosotros nos hemos planteado. Tanto Massa como Randazzo eran parte del gobierno nacional, con Cristina, es decir, son parte de lo viejo que nos gobernó y nos dio las soluciones porque tenían la posibilidad de hacerlo. Porque Cristina te dice con razón que los empresarios se la llevaban en pala y que ella era pagadora serial de la deuda externa. No lo decimos nosotros, lo dice ella misma. Entonces, si hubiese aplicado otra política, creemos que podrían haber dado beneficios reales y no repartir un poco de lo que sobra. Entonces, creemos que han sido gobierno. Hoy en día en Santa Cruz, la hermana del expresidente Kirchner, ajusta fuertemente a los trabajadores. Se ha habido represión. Le ofrece 0% de aumento a los maestros. Es la única provincia donde empezaron la clase. Incluso el gobierno nacional, producto del conflicto, le ha girado fondos días atrás y la gobernadora no los pone a disposición de los maestros. Entonces, no quieren abrir las cuentas en la provincia de Santa Cruz. Bueno, nos parece que es donde gobiernan. Si donde gobiernan, hacen lo mismo. Aplican el mismo ajuste. También reprimen. Y cuando gobernaron, también lo hicimos, creemos que no son alternativas al macrismo. Para pararle la mano, llamamos a la sociedad que acompaña a Izquierda del Frente, a Vilma Ripoll, a Guillermo Paganini, a Manuela Castañera y otros candidatos que estamos codo a codo luchando todos los días.